Música Abramos la tierra y plantemos el árbol Será nuestro amigo y aquí crecerá Un día vendremos buscando su amigo Y flores y frutas y sopladarán Música El cielo pepino derruba su planta El sol de septiembre le dio su calor La tierra es un cubo, la de sus raíces Deja sus ojos y verde y frescor Tenemos el árbol y el árbol amigo Y sus ramas frutas hasta que tenderá Un día vendremos buscando su flores Y sombras y frutas y flores darán Un día vendremos buscando su flores Y sombras y frutas y flores darán ¡Yoohoohoohoohoo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!